la mayoría de personas que utilizan el indicador del rsi lo hacen mal por eso quise grabar este vídeo para que sepas exactamente cómo sacar ventaja de este indicador aplicarlo de la mejor manera para que tengas mejores resultados y además he preparado una idea de trading que seguramente te va a ayudar a mejorar tus inversiones así que no quiero perder ni un segundo quiero sacar el máximo provecho a este vídeo así que si estás preparado vamos a comenzar la mayoría de las personas cometen este error con el rsi y es porque no han sabido cómo utilizar este indicador de la manera correcta el indicador rsi es un indicador estocástico que nos indica cuando el mercado está sobre vendido o sobre comprado así que lo primero que quiero hacer es instalar el rsi para que puedas saber cómo aplicarlo en tus gráficas así que en este caso estoy en pro real time pero este indicador se encuentra en todas las gráficas disponibles así que voy a hacer clic en ad indicator y voy a buscar el rs y atención a esto si atención porque nosotros tenemos dos indicadores que son muy parecidos que es el rsi relative strength index que es el indicador de fuerza relativa y el rsi estocástico el que nosotros vamos a utilizar es definitivamente el estocástico fíjate que este indicador utiliza un periodo de 14 días y eso no lo vamos a tocar pero sí que podríamos tocar los niveles de sobrecompra y sobreventa este indicador se dice que está sobrecomprado cuando la línea pasa por el nivel de 70 y se dice que está sobre vendido cuando pasa el nivel de 30 en este caso lo que yo he hecho es modificarlo para buscar precios más extremos entonces en vez de tener 30 que es el valor estándar y 70 que es el valor estándar también lo que he hecho en este caso es bajarlo a 20 para buscar precios realmente sobre vendidos y modificarlo a 80 para buscar valores realmente sobre comprados pero esta no es la mejor parte sino que es la primer parte del truco que quiero darte para utilizar el estocástico de manera correcta y ahora quiero comentarte cuál es el primer error que cometen la mayoría de los traders para que no cometas este error tú mismo y puedas tener mucho mejores resultados al momento de invertir lo que quiero que veas en este momento es esto el mercado va subiendo y fíjate como en un momento el precio pasa a estar sobrecomprado es decir cuando el precio supera nuestra línea de arriba el precio está sobrecomprado significa que esto es un momento de empezar a vender no ese es el error que cometen la gran mayoría de los traders sino que el momento de empezar a vender es cuando el indicador sale de esta zona vale entonces no comprar cuando el precio entra en sobrecompra sino comprar cuando sale de la sobrecompra si lo miras con atención vamos a suponer que acá el precio entra en sobrecompra te tocaría decir bueno voy a vender y sin embargo fíjate que el mercado se va muy en contra tuya sin embargo en este punto es cuando el precio realmente sale de la zona de sobreventa y si nosotros en este caso haríamos una venta en corto aunque el mercado pasa a estar lateral por un tiempo fíjate como el mercado luego si pasa a darte beneficios lo mismo pasaría del otro lado vamos a cambiar de papel vamos a suponer que nosotros cuando el precio empieza a estar sobrevendido lo compro si en este caso fíjate si yo compro aquí compro porque quiero que el mercado suba que hace el mercado baja pero si nosotros nos esperamos a que el mercado salga de la sobreventa es decir en vez de comprar aquí está esta indicación corresponde a esta vela entonces si yo compro el mercado baja sin embargo si yo compro aquí qué es lo que sucede el mercado ya está saliendo de su zona de sobreventa y tiene muchos mejores resultados por lo tanto como primera conclusión no debemos comprar cuando el indicador está entrando en la zona de sobreventa o de sobrecompra sino que realmente cuando esté saliendo de esa zona ese es el primer consejo que tienes que saber para que entiendas cómo funciona este indicador he tenido la oportunidad de formarme en londres donde he aprendido de las grandes instituciones a cómo utilizan este indicador de la manera más correcta posible y por eso este consejo que estoy compartiendo contigo me ha ayudado a entender mucho más como la gente de banca utiliza este indicador de la manera más correcta posible nuevamente un ejemplo más fíjate si yo compro el mercado cuando entra en la zona de sobre compra el mercado sigue subiendo es verdad que acá tenemos una falsa señal vale y podríamos perder dinero pero fíjate como en la mayoría de los casos si tenemos mucho mejores resultados acá el indicador vuelve a salir de la zona de sobrecompra y empieza a caer con mucho más facilidad fíjate que el mercado entra en zona de sobrecompra sale de la zona de sobrecompra y cae con mucha fuerza espero que ya estés aprendiendo algo nuevo con este vídeo de ser así te voy a invitar a que te suscribas al canal le des a la campanita para que puedas estar recibiendo notificaciones cuando subimos material de alta calidad como el vídeo que estás viendo así que al suscribirte y al darle a la campanita youtube te va a estar avisando cada vez que estemos subiendo un vídeo nuevo relacionado al mundo del trading ahora quiero compartir contigo otro gran truco o otro gran idea de cómo invertir en este caso fíjate que lo que tengo es una línea de tendencia muy marcada si esta línea de tendencia ya ha sido testeada 1 2 3 4 5 6 7 veces sí y lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente cada vez que el mercado se esté acercando a mi línea de tendencia sabemos que es un buen momento para potencialmente comprar esto que voy a explicar también funciona con las líneas de soporte o las líneas de resistencia fíjate que en este caso podríamos también dibujar una línea de soporte entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente cada vez que el mercado se esté acercando a una línea de tendencia o se esté acercando a una línea de soporte si nosotros nuestra pregunta del millón es si el mercado va a respetar esta línea así que ha bajado este precio que ha bajado y desde acá o va a subir o va a romper la línea y a seguir cayendo entonces lo que haremos acá es lo siguiente prestar mucha mucha atención vamos a enfocarnos en esta parte fíjate que una vez que el mercado se está acercando a la línea de tendencia y a la línea de soporte el mercado entra en una zona de sobreventa lo que vamos a hacer acá para no correr riesgos es aplicar lo que aprendimos anteriormente es decir cuando el mercado salga de la zona de sobreventa vamos a comprar entonces fíjate el mercado cae 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 el mercado sale de la zona de sobreventa ha respetado la línea de tendencia ha respetado la línea de soporte y por lo tanto aquí entonces se vuelve una mucho mejor oportunidad de inversión fíjate que en este caso yo puedo comprar porque tengo la confirmación del RSI la confirmación de la línea de tendencia y la línea de soporte y claramente aquí puedo poner un stop loss por debajo del mínimo anterior y puedo poner una toma de ganancia que sea mucho más abultada que nuestro stop loss y en este caso fíjate cómo he mezclado el indicador del RSI estocástico con el soporte y la línea de tendencia es decir con el análisis técnico y el precio acción y de esta manera puedo tomar una operativa de mucho mejores probabilidades espero que con este pedazo de tip tengas una idea mucho más clara de cómo utilizar el indicador del RSI en mi caso me gusta utilizar mucho más el indicador del MACD y te voy a explicar a continuación por qué rápidamente voy a instalar el indicador del MACD lo voy a buscar aquí directamente lo instalo aquí abajo la diferencia para mí del MACD es que simplemente tengo una confirmación muy similar si fíjate cuando la línea verde cruza sobre la línea roja para mí es una manera mucho más interesante de invertir y además puedo medir algo que para mí es fundamental que son las divergencias fíjate acá como el mercado va haciendo mínimos muy parecidos y en este caso el indicador ya empieza a subir esto es prácticamente una divergencia ahora lo que voy a hacer es buscarte otro ejemplo que te marque la divergencia de una manera mucho más clara fíjate en este caso estamos viendo el petróleo y podemos ver cómo el mercado marca un mínimo menor que el anterior si esta es una línea fíjate como el mínimo rompe y sin embargo el indicador del MACD empieza a subir esto es lo que se llama divergencia y claramente nos ayuda a anticiparnos a movimientos muy potentes sobre inversiones que nos pueden facilitar muy buenos resultados al final son dos indicadores diferentes pero que se pueden complementar de una manera muy interesante personalmente utilizo mucho más el MACD el RSI lo uso muy muy poquito así que si te está gustando este vídeo voy a pedirte que me dejes un dedito para arriba un me gusta y me comentes cuál de los dos indicadores te gusta más si el MACD o el RSI cuál de los dos indicadores es en realidad tu favorito bien ahora que hemos llegado a este punto como conclusión el indicador del RSI es un indicador muy bueno al igual que muchos otros indicadores la cuestión es que seas constante que seas consistente en tus decisiones y que no intentes utilizar demasiados indicadores al mismo tiempo si has disfrutado de este contenido pues darte las gracias invitarte a que te suscribas al canal le des a la campanita y te voy a dejar aquí más vídeos para que sigas aprendiendo a cómo hacer trading y ser rentable de una manera constante así que no te pierdas estos vídeos que te dejo aquí a continuación